Hola, bienvenidos a Buenas Energías Digital, noticias ágiles de la actualidad de SENS para todos ustedes. Arrancamos con noticias del sur de Cesar. En Gamarra repotenciamos la infraestructura eléctrica con una red de media tensión que va precisamente desde la subestación Gamarra hasta el casco urbano de esta población. Con esta nueva red, no solamente mejoramos la prestación del servicio al municipio de Gamarra, sino que también optimizamos la calidad del servicio a los habitantes de Morales, en el sur del departamento de Bolívar. En esta inversión que hemos hecho a través de nuestro equipo de expansión, reposición de redes, se ha beneficiado toda la comunidad, no solamente del municipio de Gamarra, sino también parte del municipio de Morales. Hemos cambiado cerca de 5.6 kilómetros de redes con el fin de mejorar la calidad del servicio a nuestros usuarios. SENS continúa en el ejercicio de visibilizar el bosque seco tropical de Cúcutá. Hasta la subestación San Mateo, llegaron funcionarios de la Alcaldía de los Patios y estudiantes del Colegio Confa Norte para conocer el sendero ecológico de la empresa ubicado en inmediaciones de este complejo eléctrico y además ratificar la importancia del bosque seco tropical en el ecosistema del área de influencia de la compañía. Me gustó esta experiencia porque aprendí sobre mucho sobre las plantas, cómo cuidarlas y para qué tienen los animales en ese entorno. Se acerca el tercer sorteo de la Prima Lucía de SENS, el plan de incentivos de la compañía que está entregando combos de electrodomésticos. Y precisamente para facilitar la inscripción de los usuarios de la compañía, hemos habilitado un punto de inscripción en el Centro Comercial Unicentro desde hace varios días. Si ustedes se acercan un fin de semana a este centro comercial, fácilmente pueden realizar la inscripción y participar en el próximo sorteo que será el 15 de julio. Hasta aquí esta edición de Buenas Energías Digital. No olvides darle like, comentar y compartir nuestras publicaciones. Nos encontramos en una próxima emisión. Chao, chao.